Vinimos al Congreso junto al camarazo que organizó la sesión de reporteros gráficos de la República Argentina porque a las 3 de la tarde aquí enfrente en el Congreso Nacional nos va a recibir la Comisión de Libertad de Expresión. La libertad de expresión pasa por la defensa del estatuto del periodista, la estabilidad laboral de los periodistas. Dice la empresa que no tiene nada que argumentar contra nuestro trabajo, no obstante lo cual estamos a punto de un despido masivo. Nuestra defensa de los compañeros de DIN es una defensa como clase trabajadora contra toda la ofensiva de la reforma laboral, de la reforma jubilatoria, de despidos y de ajustes contra el movimiento obrero. El Ministerio habilita ahora un espacio de 10 días para que comencemos a discutir, a ver si es posible alguna fórmula de acercamiento. Tal como están las cosas, lo veo muy complicado. Mañana tenemos una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. Veremos qué dice la empresa. Nosotros seguimos diciendo lo mismo. La agencia DIN es necesaria. Hoy hemos tenido que ver a un Leuco, Alfredo Leuco, diciendo que el trabajador de Indalo debió pensar en qué empresa trabaja. No lo vi a Alfredo Leuco acá diciendo si el trabajador de DIN había elegido el despido. El trabajador no elige a la patronal que lo explota. Ningún trabajador. Estamos viviendo una catástrofe en el gremio de prensa sin igual. Hay una emergencia en los medios de comunicación y estamos pidiendo entonces el cese de esta situación y la emergencia laboral para todos los trabajadores de prensa.